Bueno, se viene entonces el cambio, el cambio cable color, Mauricio se va a Mengíbar y hace su ingreso al Edwiti, hay que revisarlo de inmediato Mauricio porque esto no es normal, esos dolores de cabeza sin ninguna justificación Mauricio, puede ser otro tipo de cosas, pero bueno, ojalá que todo le salga bien a Mengíbar, mira por lo que le...